Usted es el fruto de mi, de nuevas mis angustias, y todos me quebraron. Usted es la enormidad, de dulces inquietudes, y amados de reventar. No voy a esperar un grito, que lleva bien mi pecho, si a mí es mi corazón. Y se llaman, de las claves de tu voz, jugué de verdad. No voy a esperar mis pies, ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es la enormidad, de dulces inquietudes, y amados de reventar. Usted es la enormidad, de dulces inquietudes, y amados de reventar. Usted es el fruto de mi, de dulces inquietudes, y amados de reventar. Usted es el fruto de mi, de dulces inquietudes, y amados de reventar. Gracias por ver el video.